... ... ... ... ... Va a llegar a los 6 meses, a los 6 meses por la curva, por la curva. Disculpe, no soy el veteado que va a ir a hacer la pregunta, porque a mi siempre me mando como. Todo el tiempo que me amuse, me están preguntando como. Este, el quinto, el cuatro. Y si, siempre ha sido así. Ay, ay. Este es el primero que veo. Ya, ya. Corre. Cargilloso, Jorge. 11-13. ¿Cuál es?